Bolivia nos metió un frenazo mal a la altura, el alto, le metió su frenazo a Colombia que venía de ganarle a Argentina, a Brasil, en estas eliminatorias. No se debió perder hoy frente al equipo de Bolivia, pero el fútbol es así, el fútbol tiene sus caprichos. ¿Van a adelantar el bloque para presionar? ¿En la altura van a presionar? ¡Por favor! Entonces, no lo adelantes. ... y su enorme incapacidad en el alto, Colombia que se la pasó vendiendo humo toda la semana, primero se fue a Cochabamba, dizque para contrarrestar los efectos de la altura, llamó jugadores en la convocatoria. ¿Y no te alcanza ni para empatar? ¡Ni para empatar te alcanza! En la selección boliviana acaba de dar un paso enorme para su clasificación al mundial, ya se encuentra quinta en la tabla. Cuando parecía que Colombia lo podía ganar Bolivia, a pesar de estar jugando con uno menos, lo hizo de manera inteligente. Terceros, con un remate desde fuera del área, marcaría el gol de la victoria. Un golazo. Ante una selección colombiana que se podría decir estaba invicta en 90 minutos, ¿quién iba a pensar que iba a ser Bolivia quien les quite este invicto? Los periodistas colombianos no pueden creer que Bolivia les haya ganado, creen que merecieron más. En fin, escuchemos. Bolivia nos metió un frenazo a la altura, el alto. Le metió su frenazo a Colombia, que venía de ganarle a Argentina, a Brasil, en estas eliminatorias, a Paraguay de visitante. Venía de ser subcampeona de América. Y está bien que pasen estas cosas. Las derrotas sirven para bien. Las derrotas sirven para bien. Colombia perdió 1 por 0 en el alto. No sé si usted está de acuerdo conmigo. La altura se tragó a Colombia. La altura, el alto, se tragó a Colombia. Se tragó a Colombia. En el juego y en la previa, en la planificación, en la idea, en el planteamiento y en el match. Estás con tus mejores jugadores, ¿cierto? Tus mejores jugadores. Titulares suplentes. Tienes un jugador de más. Durante, uff, ¿a qué minuto fue el que echaron a Cuellar? A Cuellar lo echaron al minuto 19. Al minuto 20. 70. Y dieron 7. Uy, casi 80 minutos. Casi 80 minutos. A tus estrellas. El único que faltó, bueno, Durán y Muñoz. Y no te alcanza ni para empatar. Ni para empatar te alcanza. La altura te ganó el partido. El alto te ganó el partido. Porque Colombia perdió 1-0 ante Bolivia tras 21 años sin hacerlo allá en Bolivia. Y sucumbió ante sus miedos y su enorme incapacidad en el alto. Colombia que se la pasó vendiendo humo toda la semana. Primero se fue a Cochabamba. Dizque para contrarrestar los efectos de la altura. Llamó jugadores en la convocatoria con huella de altura para tener un mejor rendimiento allá en el estadio municipal del alto. Y Colombia en la semana también se sintió espiada. Totalmente investigada. No que es que identificamos un espía. Estaban tomando fotos desde un edificio, desde un dron, desde todo lado. Colombia perseguida. Don Invictos salió con esa versión. Don Invictos que salió también con unas gafas negras, con esa cachucha, con esa pinta. Don Invictos, Don Invictos, te informo que el invicto lo perdiste en la final de la Copa América. ¿Sí? Ese invicto se acabó. Ah, no, no, pero es que todavía seguía el invicto vigente de las eliminatorias. Pues ya se acabó. ¿Y para qué sirven los invictos? Exacto. Para ni... ...sirven los invictos. ¿Qué pasó en la Copa América? Perdimos la final y el invicto de paso. De local. Así no sume nada de visitante en todo lo que queda de eliminatoria. Tiene chances clarísimas de poder clasificar incluso de manera... Si no es por la altura. Se comían cuatro, la verdad. Es la verdad. O por la definición. Sí, por la falta de definición también. Pero por la altura. Don Invictos hubiera llegado no seis veces, sino diez, doce, catorce, quince. Sí, perdimos, lamentablemente, un partido que lo tuvimos para ganar. Un partido en el que la pasamos muy mal los primeros 20 minutos. Donde el festival de la media distancia fue lo más importante. Siempre para Bolivia, nada para nosotros. No tomábamos la pelota. Y el partido cambió con la salida de Cuellar. Salida por expulsión. Ahí Bolivia fue inteligente. Ya no atacó tanto. Ya fue más precavido. Ya Colombia tomó más el ritmo y el control del partido. Y tuvimos con Córdoba, que entra después de la salida del jugador Roger Martínez. Córdoba tiene dos en el primer tiempo, claras. Una en la que el arquero va al rebote. Otra también dentro de las 5.50 que pega en el palo. Roger había tenido una antes. Díaz, todos tuvieron casi oportunidades hoy en Colombia. Pero perdemos no por la altura. Perdemos porque no tenemos la definición que tuvimos en otros partidos. Porque es importante no solamente crear las oportunidades, sino también definirlas. Y hoy Colombia no lo tuvo. Córdoba había hecho goles casi en todos los partidos. Díaz ha hecho goles contra Argentina. James Rodríguez ha hecho goles. Pero hoy no se les dio. O porque no se acostumbraron nunca a la pelota. Porque la altura seguramente les hizo mella. Porque no se puede pensar y no se puede elucubrar de la manera que lo pueden hacer a nivel del mar. Eso hay que mirarlo también. Pero perdimos no, porque la altura fue el factor predominante en el partido. Porque los bolivianos también se veían cansados. Se veían abriendo la boca e inhalando aire. Y eso es el fiel significado de que también ellos se cansaron. Más allá de que muchos de ellos jueguen ahí, en ese estadio. O en ciudades como La Paz, como Oruro, como Sucre. Todo ese tipo de cosas que también hace parte de un partido de fútbol. No se debió perder hoy frente al equipo de Bolivia. Pero el fútbol es así. El fútbol tiene sus caprichos. Y esos caprichos dicen que hoy Colombia tuvo un buen partido desde el punto de vista futbolístico. Pero que en la definición, como algunos otros equipos, se le perdió hoy el gol. Se le perdió la definición con jugadores que lo hacen y lo hacen de buena manera. ¿Por qué? Bueno, vaya usted a saber por qué. O porque no tenían el suficiente aire. O porque la pelota es totalmente diferente y nunca se acoplaron a ella. Pueden ser dos de las tres o cuatro posibilidades o cuatro fórmulas que pueda tener un equipo para que pueda llegar al partido. Es una lástima perder de esa manera. Pero ese es el fútbol. Y hay que entenderlo así. Hoy decíamos, tenemos que ganar o ganar. Después empatar. Perdimos. No es el desastre. No es el acabose. Pero sí le queda a uno ese saborcito. El título se tragó literalmente la altura, el alto, a Colombia. Le tuvo miedo el técnico. Sí, se puede utilizar la palabra miedo. Lorenzo. Le tuvo miedo a la altura y la altura lo castigó. Porque es que no puso la nómina habitual. ¿Cuál es la nómina habitual de Colombia? Vargas, Muñoz. Bueno, Muñoz no estaba. Davinson, Sánchez, Lucumí, Mojica. Lerma, Ríos, Arias y James Rodríguez con Lucho Díaz. Y en punta, bueno, Córdoba, listo. No, el hombre se inclinó por un equipo con la famosa huella de altura, que pues no terminó sirviendo para nada. Porque, vea, Colombia sale con Vargas en la portería. Arias, Dita, Lucumí, Borja, Castaño, Uribe, Arias, James, Díaz y Roger Martínez. Con huella de altura, con huella de altura, Vargas, el arquero, jugó en Santa Fe y juega en el DF y en México, donde hay altura. Arias, el lateral derecho, jugó en la equidad, mucho tiempo, en Bogotá. Vilerdita juega en Cruz Azul, en el DF. Lucumíno, Borja juega en el América, en el DF. Castaño jugó en Águilas de Río Negro y jugó también en el DF, en Cruz Azul. Uribe jugó en el América. Arias jugó en Patriotas Boyacá y en Santa Fe, John Arias. Roger Martínez jugó en el DF. Entonces le estoy hablando de que 8 o 9 jugadores con la famosa huella de altura le dio prioridad el técnico. Gracias. 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 Gracias.